Un poquito, la verdad que estos días fueron un poco de terminar de ajustar algunas cosas ya enfocado en el partido Puerto Rico y es como la calma antes de la batalla dos días, tres días de tranquilidad ahí, mucho estar en el hotel descansar bien y llegar con el cuerpo y la cabeza lo mejor posible para mañana ¿Cómo imaginas el juego de mañana? No, no me gusta imaginarlo mucho, prefiero centrarme en algunas cosas que tenemos que intentar hacer bien, defensivas, ellos tienen jugadores importantes en el perímetro que tenemos que intentar neutralizar o por lo menos que no se sientan cómodos y entro con eso y bueno, con algunas ideas de ataque, de intentar que nos salgan las cosas Julio planteaba que manejar el ritmo del partido, sobre todo para vos y para Facu va a ser fundamental en este juego con Puerto Rico Ellos tienen tendencia, viste, a de repente jugar por racha que te meten un parcial de 8 a 0 y se vienen arriba y parece que son campeón del mundo, viste en esos minutos y medio o dos, entonces tenemos que controlar eso intentar que no les agarren la euforia por algunos malos minutos nuestros y se vengan arriba entonces bueno, ahí tenemos que estar atentos de frenar eso, de no dejarles correr fácil y bueno, creo que es importante que seamos capaces de controlarlo Si pensamos un cachito más allá de Puerto Rico, ¿qué sensaciones tenés hoy al comienzo del Mundial? Digo desde la experiencia, desde ser el jugador más experimentado del plantel No, solo pienso en Puerto Rico, no tiene sentido pensar en más allá de tan difícil el primer juego que es una tontería pensar, es igual a un equipo que vos sabés que capaz que hasta te relajás pensar que lo vas a ganar igual, pero no es el caso Toda la tensión está puesta ahí en el partido de mañana y ir paso a paso Pablo, ¿qué te preocupa de los partidos preparatorios? Bueno, ahí hubo cosas buenas pero hubo bastantes malas entonces lo que espero es que disimulemos esas debilidades que tenemos y que salga lo mejor de nosotros, ¿no? Al final no suelen ser tan referencia esos partidos sirven para probar rotaciones, para probar cosas y después quedarte con los que más te funcionan, ¿no? Así que vamos a ver si lo que pensamos que nos funciona mañana da resultado y bueno, ahí es cuando realmente empieza todo, ¿no? A partir de mañana Pablo, hablaste siempre de lo especial que era este Mundial para vos de tu patria adoptiva, construiste tu familia acá a horas de empezarlo, bueno, ¿qué sentís? Tengo la cabeza 100% puesta en el juego mañana ya todo eso, bueno, ya estamos acá hace tiempo tuve tiempo de estar con mi familia aquí, de estar con amigos, de todo me siento como si estuviera jugando de local en este sentido así que es un placer para mí estar acá en Sevilla en un lugar donde he jugado un montón de veces en esta cancha he jugado muchísimas veces así que, bueno, con las mejores sensaciones esperando que las cosas salgan bien Pablo, ¿y cómo están físicamente? Bien, yo creo que bien después de casi 5 semanas ya de preparación pienso que todos estamos bien y bueno, la dureza del torneo está ahí no son muchos partidos seguidos y vamos a ver de qué si somos capaces de llevarla bien, ¿no? Córdoba está pendiente y Argentina, por supuesto, que lo va a estar siguiendo ¿qué tenés para decirles? No, sabemos el apoyo de la gente a través de las redes sociales sobre todo y de la gente que va a venir acá, ¿no? Sabemos que hay mucha gente que va a estar acá en Sevilla apoyándonos y bueno, el agradecimiento nuestro hacia ellos los que están, los que están desde la distancia y que tengan seguro que vamos a intentar dar al máximo, ¿no? Así que, ojalá que nos hagan bien las cosas Gracias Pablo, mucha suerte Gracias Pablo